El programa de erradicación de basurales PROEVA se desarrolla desde el 2003 y sus actividades comenzaron con el tratamiento precario de la basura, hasta lo que hoy se convirtió en un centro de disposición y tratamiento de los residuos orgánicos e inorgánicos para ser reutilizados nuevamente. El éxito de este programa llamó la atención de especialistas del extranjero que vinieron el pasado lunes a corroborar lo que se viene haciendo desde hace 10 años para ser replicado en su país de origen. De esta manera, representantes académicos de la Universidad Autónoma Juan Misael Zaracho, de la comunidad de Bermejo en Tarija, visitaron las instalaciones utilizadas por la comuna de Yala. Lo que hicimos hoy es nada más una propuesta, que la nación va a aportar unos fondos, pero esos fondos los va a aportar o los va a invertir si el pueblo del lugar lo puede realizar. Y hoy, cuando vemos esta planta, vemos todo esto que está acá y vemos al pueblo reunido, qué emocionante que es, ¿no es cierto? Pensar que un papel, una firma y una voluntad, tan pocas cosas, pero a veces tan difíciles de realizar, pueden lograr la inclusión social. Desde hace 10 años aproximadamente, la Comisión Municipal de Yala lleva adelante con gran participación por parte de los vecinos de la jurisdicción, el Programa de Erradicación de Basurales, tomando algunos de los principios del Programa Basura Cero que se llevan adelante en nuestro país en ciudades como Rosario y La Plata. Gracias al Proeba, la producción de basura diaria se redujo sustancialmente. ¡Gracias!